Seguro, mañana en Despierta América ponemos una alfombra roja larga y espectacular. Uno de los actores más grandes que tiene Hollywood nos visita aquí en Despierta América. Sus amigos le dicen Juanito el Zorro, nosotros lo llamamos Jamie Foxx. Y el lunes, señoras y señores, vamos a rendir tributo a otra grande. Gloria Trevi, si quieren ustedes hacerle alguna pregunta a ella, o tienen algún comentario, no duden en escribirnos despiertamerica arroba univision.com, también nuestra cuenta de Twitter, que está en arroba despierta améric, o también lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero también... ¿Qué tal si presentamos nuestra cartelera musical de los éxitos más sonados de la semana? ¿Preparada para bailar? Estas son las canciones que han convertido en favoritas gracias a sus votos a través de nuestras emisoras de Univision Radio y de univision.com. Arrancamos con... ¡Vale, Vale, Vale! ¡Vale, Vale, Vale! ¡Vale, Vale, San Antonio! Donde es un hecho, señores, que las chicas de nuestra belleza latina, bueno, las de esta ciudad, ¿verdad? Dijeron que ofrecieron a bailar con el ritmo al son de corazón sin cara, del príncipe de la bachata, Prince Boy. ¡Hola! ¡Una, Johnny! ¡Vamos, Ponchi! ¡Vamos, Ponchi! ¡Échale! ¡Venga, venga, Chiqui! ¡Me gusta la patita! ¡Te veo bien, Poncho! ¡Te veo bien! ¡Vamos bien! ¡Estamos bien! ¡De ahí nos vamos a Los Ángeles! Ahí en Sal en Sol para su residente y, por supuesto, para la colombiana Shakira. ¡Shakira! ¡Chiqui se emocionó tanto que se lo estaba cayendo! ¡No te lo caigan, Chiqui! ¡Salió el sol, señores! ¡Yeah! ¡Pues ahora vamos a La Gran Manzana mientras nos coordinamos aquí nosotros! ¡No me digas que no! El dúo de la historia, Huicín y Yandel, junto a Enrique Iglesias. ¡Me encanta! ¡Guilty treasure! ¡Súbele, súbele, 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 súbele! ¡Eh, eh, eh! ¡No me digas que no! 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 Quien ha conquistado el corazón de Piqué También lo ha hecho con esta canción Que trae laiga a toda la gente de Chicago Bailando al ritmo de su loca loca ¡Venga! ¡Y en la ciudad del sol! No todo es calor porque también llueve en Miami Pero llueve amor, señoras y señores Con mi querido Tito el Bambino ¡Venga, Tito! ¡Venga, Tito! Recuerde que si usted quiere escuchar Aprendiéndose de este y todo este tema Pueden entrar a la página que tiene en pantalla www.ordidmisionmusica.com ¡Sasha! ¡Vente, Sacha! ¡Venga, Tito! ¡Venga, Tito! ¡Gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy! ¡Gracias, Tito! ¡Gracias, Tito! ¡Gracias, Tito! ¡Gracias, Tito! ¡Gracias, Tito! ¡Aprendiéndose de esta cuarta hora en Despierta América Con unas invitadas únicas! ¡Viene mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!